Ven, mi corazón te llama, ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte, sé que volverás mañana. Con la cruz de tu nobo, ay, mira, qué forma de quererte. Ven, ven, que necesito verte, sé que volverás mañana. Con la cruz de tu dolor, ay, mira, qué forma de quererte. Ven, ven, que necesito verte, ven, mi corazón te llama. Ay, desesperadamente, ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte. Ven, ven, que necesito verte. Ven. Ven.